Este sector que ha sido creado para que nosotros podamos destacar alguna noticia positiva en nuestro ambiente y así les quiero presentar nuestra Posi Noticia. 7 con 26 minutos y recordemos que por la pandemia, por el rebrote, las clases en varios lugares, en varias ciudades están siendo de manera virtual y en nuestra ciudad no es la excepción. Y es por eso que se está buscando la manera de trabajar con Entel para que se pueda tener los megas de manera rebajada para las clases virtuales. La Posi Noticia. Para este martes, autoridades de educación y de la gobernación de Chukisaca sostendrán una reunión con ejecutivos de Entel con el objetivo de buscar una rebaja de tarifas de internet destinado a las clases virtuales y la adquisición de insumos de bioseguridad para institutos técnicos y tecnológicos. En este momento nos encontramos realizando algunas gestiones, por ejemplo, el de poder realizar un convenio con Entel para lo que es la rebaja del costo de internet. Entonces, y de la misma forma, estamos adquiriendo algunos insumos de bioseguridad, de limpieza para así justamente garantizar lo que es la educación en nuestros institutos técnicos y tecnológicos. Ahora, en cuanto a la educación, hablando a nivel general, pues yo considero que es una responsabilidad de todas, de todos, tanto instituciones como gobierno departamental y también como de los gobiernos municipales. En ese sentido, es un desafío para nosotros, para nuestras autoridades, pues mejorar a la educación. Como ustedes saben muy bien, a raíz de esta pandemia, pues hemos sido azotados todos y perjudicados. Más que todo la educación ha sido afectada, ¿no? Pero en ese sentido, siempre estamos buscando lo que es la gestión, el apoyo hacia nuestros institutos y también hacia las unidades educativas. Y nosotros vamos a estar pendientes de qué es lo que vaya a ocurrir, porque es muy necesario para que se tenga la educación igualitaria de manera virtual para todas estas personas que tal vez, por falta de megas, no están pudiendo pasar clases en esta época. Así cerramos nuestra POSI Noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!